Bien, vamos entonces ya, creo que todavía hay algunos que están por ingresar. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas las colegas que nos acompañan el día de hoy. En este es el primer conversatorio organizado por el Instituto Chileno de Costos, denominado Blockchain, Criptoactivos y Contaguda. ¿Qué tal? ¿Por ingresar? Voy, se me está haciendo una copla aquí con la transmisión en YouTube. Ahí sí. No sé si me alcanzan. ¿Ahí sí se escucha bien? Ya, bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí sí, se me estaban duplicando los audios porque tenía el YouTube abierto en el mismo computador. Ahora sí. Bienvenidos a todos y a todas, ¿cierto? Como ya les decía, a este es el primer conversatorio organizado por el Instituto Chileno de Costos. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta actividad denominada Blockchain, Criptoactivos y Contabilidad. Vamos a ver si podemos silenciar a todos los participantes. Camina. El agua. Ahí sí. Para que no se nos confundan los micrófonos acá. Bien. Quiero en primer lugar agradecerle la asistencia a esta actividad, agradecerle también a nuestros invitados especiales, a quienes voy a pasar a presentar. Nos acompaña en el día de hoy el profesor Gabriel Budiño, de la Universidad de la República, contador público, máster en sistemas de información y profesor titular de la Universidad de la República, también asesor en sistemas de información, CRM y IRP, gerente de proyectos y consultor SAP, que nos va a presentar el tema de introducción al concepto de Blockchain. Posteriormente también nos va a acompañar la profesora Flavia Fernández, también contadora pública de la Universidad de la República, máster en gerencia y administración con un posgrado en costo y gestión empresarial, que nos va a presentar el tema Blockchain, contabilidad y auditoría. También nos acompaña el día de hoy el profesor Martín Muñez, contador público de la Universidad de la República, especialista en contabilidad y máster en tributaria, profesora adjunta en la Unidad Académica de Contabilidad General, asesora en temas contables, y la profesora Sandra Garín, quien es abogada, especialista en tecnologías emergentes, asesora en proyectos Blockchain y criptomonedas, aspirante a docente del derecho procesal, colaboradora externa y honoraria de la Unidad de Investigación del Departamento de Contabilidad y Tributaria, docente en Blockchain, Smart Contracts y tokenización de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Los profesores nos van a presentar ciertas diferentes temáticas y van a ser moderados en esta oportunidad por la profesora Carolina Azuaga, también contadora pública de la Universidad de la República, en Uruguay, ella es también Master in Science, y le voy a dar la palabra a Carolina, quien se va a encargar de moderar en esta oportunidad la actividad. Carolina. Está silenciada Carolina. Ahora sí, la frase con que despedimos el año es, está monteado o está silenciado. La hemos repetido todo el año. Bueno, decía Estela que muchísimas gracias por la invitación, para nosotros es un gusto estar en Chile, un país que nos gusta tanto, que queremos tanto, y además con participación de mucha gente, como decías, de diversos países. Es maravilloso lo que se ha logrado con esto del Zoom, ¿no? Que nos permite algo que era inimaginable, es una de las cosas buenas que nos deja la pandemia. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el profesor Gabriel Budiño, para que nos cuente un poco, ¿qué es en términos generales esto de blockchain? Porque la gente lo primero que hace es asociar eso con criptomonedas. Y como vamos a ver, lo va a contar él, no es tan así, es mucho más. Así que Gabriel, empezá por favor contándonos precisamente, ¿qué es blockchain? Bueno, un placer saludarles. Con Chile me une un gran cariño, o sea que es para mí muy gratificante estar cerrando este ciclo que hemos hecho con mis compañeras y compañeros panelistas sobre blockchain en varios países. A la escuela que yo fui en primaria se llamaba Escuela República de Chile, por lo tanto hasta algún pedazo del himno debe quedar todavía en mi recuerdo. Como bien decía Carolina, vamos a estar hablando en la actividad de hoy sobre blockchain y vamos a estar hablando bastante más allá de las criptomonedas, que seguramente es lo que más conocemos en relación a blockchain, con Bitcoin y con su precio. Vamos a hablar obviamente de criptomonedas en esta mesa, pero nos gusta empezar hablando de qué es una blockchain, ¿no? Y por lo tanto voy a tratar de plantearlo en términos más o menos sencillos y con una perspectiva de los sistemas de información, que es lo que nos dedicamos contadoras y contadores, ¿no? Porque entendemos que blockchain representa un cambio significativo en el diseño de estos sistemas de información, de esta forma en que almacenamos, compartimos y reportamos datos. Las cadenas de bloque tienen la particularidad de ser un sistema de registro distribuido, ¿sí? Piensen que toda la profesión contable gira en torno a un concepto que es el de contabilidad centralizada, ¿no? Es decir, nosotros llevamos registros, y esos registros históricamente lo hacíamos en libros de contabilidad, tiempo después los pasamos a hacer en sistemas informáticos, pero siempre con esa idea de un lugar único, un repositorio único de información, y el rol del contador y de la contadora tiene mucho que ver con brindar confianza en un sistema que no es accesible al resto de los usuarios, ¿no? Es decir, la información está almacenada centralmente, y contadoras, contadores, lo que hacemos es agregar confianza a los reportes que se elaboran a partir de esa información centralizada. Y, en cambio, cuando empezamos a hablar de blockchain, lo que vamos a introducir es el concepto de un sistema de información distribuido. Eso quiere decir que la información va a estar replicada en muchos nodos de la red, o cualquier integrante de una red de blockchain, y los conceptos como que cambian, digamos, de dónde se obtiene la confianza, ¿no? Y la pregunta que va a recorrer un poco, principalmente mi primera intervención, pero también los comentarios que van a hacer mis compañeras y compañeros, tienen que ver con cómo brindamos información segura, inmutable, como solemos tratar de hacer con estados financieros adultados, por ejemplo, a los distintos usuarios interesados a partir de estos sistemas que son distribuidos, ¿sí? Es decir, cómo manejamos la confianza en base a eso. Lo que hay atrás de blockchain, sustancialmente, es esto, una tecnología de libros distribuidos, ¿sí? Lo cual implica también una redistribución del poder, ¿no? De quién tiene la información, ¿no? Aquello de la información es poder, bueno, ahora en un sistema de libros distribuidos, lo que estamos pensando también es, de alguna manera, distribuir el poder. Quizás algunos deben haber escuchado de lo que se llama en tecnología peer-to-peer o conexión entre pares, que tiene mucho que ver también con las redes sociales y con un poco de lo que ha dejado Internet como legado al concepto de sistemas de información. Entonces, vamos a hablar de un sistema que va a tener la información distribuida entre los distintos nodos de una red, pero nos tenemos que asegurar, de alguna manera, que todos esos integrantes de la red tengan la misma copia de la información y que podamos estar seguros, podamos estar seguros y seguras en todo momento de que la información que estamos compartiendo es la que está, la correcta, digamos, ¿no? La de que nadie en esta red puede argumentar que es falsa, que ha sido modificada o que ha sido adulterada. Entonces, para eso va a aparecer dos conceptos que vamos a mencionar en esta explicación sencilla de blockchain. Uno es el concepto de bloque de datos y otro es el concepto de hash, ¿sí? ¿A qué nos referimos con hash? Y básicamente nos vamos a referir a una función, ¿sí? Una función matemática. Para asegurarnos de que la información no sea adulterada, vamos a tener este concepto de hash que nos va a permitir verificar de que no hubo cambios en los datos. Entonces, ¿cómo funciona un poco la idea de una blockchain? Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la creación de un hash. Bueno, entonces digamos que tenemos un conjunto de transacciones, un conjunto de documentos, un conjunto de registros contables, pero podemos pensar en cualquier tipo de contenido, incluso podríamos pensar en archivos digitales que representen imágenes o archivos digitales que representen contratos. Es decir, un conjunto de datos, vamos a aplicarle una función de encriptación, una función, un algoritmo, que nos va a devolver un hash y eso es un número de largo fijo que va a ser un valor que se obtiene de aplicarle una cierta función a ese conjunto de datos. ¿Qué particularidad tiene esta función? Es que es muy fácil pasar de los datos por la función para obtener un hash, pero es prácticamente imposible hacer el ejercicio al revés. Es decir, a partir de un hash no es posible determinar cuál fue el conjunto de datos que le dio origen. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que si nosotros, en un bloque de datos, en un bloque de esta cadena que vamos a elaborar como blockchain, incluimos la información que queremos almacenar y el hash, cualquier persona podría tomar esos datos, volverle a aplicar la función hash y verificar que el hash que acompaña la información coincida con el resultado de aplicar esa función. Por lo tanto, en cada bloque nosotros vamos a tener los datos que queremos compartir y el hash que resultó de aplicar la función sobre esos mismos datos. Pero como decíamos, el hash lo que nos permite, digamos, es asegurarnos de que los datos no se modifiquen. Pero lo que nosotros queríamos hacer era una cadena de bloques. Es decir, queríamos ir acumulando información en una blockchain y asegurarnos que la información no solo no sea modificada, sino que además no se cambie, por ejemplo, el orden en que se llevan registros. Entonces, lo que vamos a hacer para cuando construimos un segundo bloque, tomar un segundo conjunto de datos, aplicarle la misma función de encriptación y obtener un nuevo hash. Pero en este segundo bloque, para no perder, digamos, la trazabilidad con el bloque anterior, vamos a incluir en el bloque no solo el hash de los datos del segundo bloque, sino también el hash del bloque anterior. Por lo tanto, vamos a ir acumulando información. Dime, Karol. ¿Un hash es un código, es parecido la idea para que el público entienda como que fue una especie de código de barras? ¿Es único? Exacto. Es un número lo suficientemente largo para que si alguien intenta por tanteo, digamos, por ensayo y error, tratar de descubrir cuál es el hash que corresponde a un conjunto de datos, eso no sea posible. Es un número lo suficientemente largo como para que, dado un conjunto de datos, el número resultante sea único, pero que no sea tan sencillo ir al revés, desde el hash hacia los datos que le dio en origen. ¿Sí? Es estrictamente la similitud con un código barra, ¿no? Es decir, algo que agregamos a los datos como un identificador, pero que lo que nos permite o que la particularidad que tiene es que si yo modifico una letra, un 2 por un 1 en el conjunto de datos o una letra por otra o le agrego una coma a ese documento, el hash ya cambiaría. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de datos y le aplico la función, puedo verificar que si el hash sigue dando igual al que venía en el bloque, quiere decir que los datos no se modificaran. Pero si además, como el bloque, le agregamos el hash del bloque anterior, lo que vamos teniendo es un encadenamiento, ¿no? Es decir, tenemos como si fueran vagones de un tren, ¿no? El segundo vagón tiene los datos del segundo vagón, el hash que corresponde a esos datos, pero también tiene el hash del vagón anterior. Y cuando vamos al tercer bloque de datos, lo mismo, tenemos los datos del tercer bloque, el hash del tercer bloque, pero también el hash del bloque anterior. Y todos esos bloques podrían ser por individuos distintos. Exacto, la idea es que cada uno pueda agregar datos a una cadena y si establecemos como criterio que cada vez que agregamos datos aplicamos la misma función y respetamos esto de encadenar con el hash del bloque anterior, vamos conformando una cadena de bloques, que es el nombre en español de blockchain, y con esta característica de que el hash nos asegura que los contenidos no puedan ser modificados, o mejor dicho, que si se modifican se hace visible que fueron adulterados y además utilizar el hash anterior nos va a asegurar que no falten bloques ni que se altere el orden de esta cadena. Por eso el concepto ese de cadena, de lagones, de vagones en un tren bien característico de una bloca. ¿Y nos puede dar algún ejemplo para que la gente lo visualice? Perfecto. Por supuesto, una blockchain, al ser un sistema de registro ordenado de datos, se puede parecer a un libro de registro, un libro de contabilidad. Por lo tanto, una de las funcionalidades posibles con una blockchain es registrar transacciones como si fuera un libro de contabilidad. Pero, además, uno de los usos más generalizados y seguramente de que más escucharon hablar es cuando utilizamos la blockchain para registrar operaciones con criptomonedas. ¿Por qué? Porque en realidad en las criptomonedas no es que yo tenga una criptomoneda, es decir, no es que yo tenga la posesión de un archivo de Bitcoin, sino que los movimientos, es decir, los intercambios entre criptomonedas se registran en una blockchain que tiene estas particularidades que decimos, ¿no? Es, brinda mucha seguridad, es inmutable, es con confianza indiferente, es decir, pueden intercambiar personas que no se conocen y la confianza está dada por la propia cadena de este sistema distribuido. Pero también podemos usar la blockchain para registrar contratos, después, seguramente Sandra, que es abogada, hablará un poco más de este tema, porque no solo podemos registrar contratos, sino que podemos hacerlos inteligentes, porque como estamos en un registro que es digital, podemos, por ejemplo, poner condiciones que se ejecuten en determinado momento en el tiempo o si pasan determinadas cosas. Por lo tanto, a este sistema de registro le podemos brindar, o agregarle, digamos, inteligencia como disparadores de acciones a partir de eso. Y también podemos utilizar como concepto de registro para registrar cualquier tipo de cosas. Y ahí aparece otro concepto nuevo, que es el de token. Cuando hablamos de token, lo que hablamos es de representar en forma digital un activo, y ahí espero, les agradezco a todos que sean generosas y generosos con el concepto con la definición de activo, digamos, es decir, cualquier cosa que yo quiera representar a través de una red blockchain, le vamos a llamar un token. ¿Sí? Y ahí, para entenderlos un poco mejor, quizá lo mejor es separarlos en dos grandes grupos. Vamos a hablar de un grupo que tienen los tokens fungibles o intercambiables entre sí, donde da lo mismo tener el token 1 o el token 1323, y lo que se llaman tokens no fungibles o únicos, donde ahí sí hay diferencias entre tener un cierto token u otro token en la red. Es decir, que por ejemplo, en criptomonedas es fácil ver que uno es igual al otro, es como tener un dólar en billete que es igual a otro dólar en billete. Tal cual. Los tokens de las criptomonedas, donde cada criptomoneda, digamos, cada unidad de la criptomoneda es igual que un billete, como bien decías tú, Caro, son tokens intercambiables, son tokens fungibles. Pero también son tokens fungibles, por ejemplo, si tenemos lo que llaman las security tokens, que son, por ejemplo, representaciones de un activo financiero, por ejemplo, partes accionarias de una empresa. Es lo mismo tener una acción de una empresa o tener otra acción de la misma empresa. Esos serían también un token intercambiable, un token fungible, y estos security tokens, por ejemplo, pueden servir para representar en una blockchain un activo financiero. O, por ejemplo, también un utility token, que son los tokens que representan, por ejemplo, el compromiso de una startup, de un emprendimiento nuevo, o de un programa de crowdfunding, de brindarme un determinado beneficio. Entonces, otra vez, los beneficios que yo obtengo a partir de un utility token son perfectamente intercambiables entre sí. Nuevamente, una cosa que es muy importante es que nosotros lo que vamos a hacer es registrar en una blockchain los intercambios que hacemos de estos tokens, y por lo tanto no se trata de lograr que un archivo sea imposible de acceder por otra persona, sino que se trata de que toda la red sepa de que, por ejemplo, Gabriel le dio un bitcoin a Carolina. Entonces, la forma que yo tengo de que yo no pueda repudiar esa transacción, ni Carolina decir que recibió dos bitcoins, es que registremos esta operación no en mi contabilidad o en la contabilidad de Carolina, sino en la contabilidad de cualquier persona que integre una red de blockchain. Y lo contrario serían, por ejemplo, los títulos de propiedad. Exacto, los tokens no fungibles los usamos para representar un activo específico, que puede ser, como bien decía Carolina, un título de propiedad inmobiliaria, pero también podría... Un historial médico. Un historial médico, una receta, un médico, hasta un título universitario podría estar representado por un token que cuya validez ya no está en ir al emisor de ese token para preguntarle si efectivamente generó ese título o esa receta médica, sino que podemos ver ese registro en una red blockchain donde la información es compartida. Entonces, si una universidad quisiera renegar de que me entregó un título universitario, no lo podría hacer si ese título fue registrado en una red blockchain distribuida y compartida. Y después vamos a ver, seguramente Flavia ahora nos podrá contar algo de eso, de para qué usar estos tokens no fungibles, porque si bien ahora está de moda el criptoarte o representar obras artísticas digitales sobre o utilizando tokens no fungibles, los que se conocen como NFT por su sigla en inglés, podríamos usar un token no fungible para representar una partida de vinos o de café o de ganado en países como los nuestros de fuerte presencia ganadera, ¿no? Es decir, yo podría hacer que todo el movimiento de ganado, además de ser un movimiento físico, sea un movimiento representado en una red blockchain a través de estos tokens no fungibles. muy bien Gabriel, muchas gracias, ya las preguntas las dejamos para el final porque se van a ir sucediendo diferentes preguntas a medida que algunas van a quedar ya respuestas por otras intervenciones y entonces pasaríamos con Flavia a que nos cuente un poco cómo todo esto que dijo Gabriel, toda esta lógica la podemos traer a la contabilidad, pero antes que se pongan ansiosos no estamos hablando de cómo contabilizo una criptomoneda o un criptoactivo que eso lo vamos a ver con Martín. La pregunta ahora es el futuro de la contabilidad ¿en qué cambia esto al pensamiento contable? ¿Qué implica esto para la contabilidad? Estás muteada. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Dando respuesta un poco a la pregunta de Carolina y previamente como el profesor Budiño nos presentó lo que era blockchain, cuáles eran esas características de la tecnología y este cambio de paradigma que en cierta forma nos está proponiendo y desafiando en cuanto a los sistemas de información. Estamos visualizando un modelo centralizado a un modelo distribuido y descentralizado, ¿no? Que en cierta forma es un poco el desafío puntual que nos presentan los contadores con cabeza centralizada. Además de los tokens que también encontramos otro concepto que merece mencionar antes de seguir avanzando que tiene que ver un poco con los smart contracts. En realidad lo que hace esto es una aplicación de blockchain que justamente lo que es es un software que se ejecuta a través de la blockchain va a buscar información que va a encontrar en esa blockchain y en función de determinados acuerdos programados donde las partes acordaron llevar adelante acciones y una vez que esas acciones sucedan y la información la brinda la cadena bajo la lógica del tipo sí entonces. Y ahora vamos a volver a este concepto. Y volviendo entonces a lo que era la implicancia en la contabilidad que es un poco de donde nos vamos a concentrar. Si bien podemos encontrar un montón de casos de uso de la tecnología como mencionó Gabriel de cadena de suministro de procesos de logística como el seguimiento logístico de las vacunas de COVID que muchos países utilizaron ese mecanismo la trazabilidad de los alimentos la trazabilidad del ganado la trazabilidad de alimentos que me permite llevar la información a ese consumidor que a través de un código Q pueda obtener información de atributos que efectivamente valora a la hora de elegir un producto entonces bueno nos estamos enfocando en realidad en esta instancia en blockchain como herramienta el servicio de la contabilidad de auditoría ¿por qué decimos esto? porque bueno estamos acostumbrados a qué manera llevamos los libros contables estamos acostumbrados a llevar libros contables centralizados o sea que cada empresa tiene su libro de contabilidad ¿sí? ¿y qué nos propone esta tecnología? bueno nos propone justamente una distribución de esos registros sin la necesidad de un intermediario entonces ¿cómo llevamos hoy la contabilidad? la llevamos con los registros contables con la partida doble ¿sí? la partida doble que surge con el famoso Luca Pacioli ¿no? que fue quien personalizó ese concepto y que logró compilar y juntar información de distintas entidades de cómo se llevaba adelante los registros en las distintas organizaciones y bueno ¿y esa forma qué nos ha permitido hasta hoy? bueno nos ha permitido que una vez que se realiza una transacción esa transacción se registra en dos cuentas de forma de tener un crédito o un debe en la misma ¿sí? las organizaciones hoy confían en esa forma de llevar los registros ¿sí? en tanto cuando yo quiero hacer valer esos registros a externos ahí aparece el rol del contador público como ese contador independiente que lo que hace es a través de distintos procedimientos verificar esa información financiera culmina dándole confianza a esos estados financieros emitidos por la entidad entonces ¿qué concluimos? que los informes financieros hasta hoy siguen y se están sustentados en esta forma de registro que es el lenguaje de la contabilidad el lenguaje de la contabilidad moderna los libros están centralizados se avanzan en terceros de confianza como ser el auditor y que requiere la conciliación de datos pero esto fue lo único que siempre estuvo presente bueno han sucedido en la historia que en cierta manera en la literatura académica podemos encontrar distintos propuestas podemos definirlas en cuanto a la teneduría de libros como lo fue en la década de los 80 que aparece este Yuri Giri que nos presenta un nuevo concepto que trata sobre las necesidades de implementar una triple partida ¿qué perseguía con esta triple partida? era justamente proporcionar más información financiera a la organización permitiendo así una mejor toma de decisiones pero bueno permite en realidad en cuestiones estratégicas propuso entonces este registro de partida de triple partida donde en realidad agrega una nueva partida agrega un nuevo campo de información dentro del asiento tradicional que se venía registrando en el momento de producida una transacción que a la hora de compilar le permitía obtener información en la toma de decisiones estratégicas otra propuesta que también surgió o ha sucedido nos remitimos al 2005 que bueno que es una propuesta de un criptográfico que es Yangrig que nos propone una nueva propuesta que es denominada contabilidad de triple entrada que introduce él un nuevo concepto que está vinculado al de recibo es una transacción él lo que dice que el recibo es un respaldo por criptografía entre dos partes en las cuales puede verse como una tercera entrada la compartida entre ambas que permitiría evitar el fraude en las transacciones y así reducir las redundancias o el error en el registro interno de las organizaciones entonces esta contabilidad de triple entrada que nos propone Grig en el 2005 que todavía no hemos llegado a la era blockchain es que la contabilidad doble entrada se complementa con una tercera entrada independiente y esta última la realizaría un tercero que no estaba muy claro en su momento quién iba a ser esa tercera entrada y que en cierta forma permite que una vez que esté verificada por ambas partes digitalmente y que en cierta forma para nosotros la verificación es un término contable utilizado para la prueba de las transacciones es así como nosotros llevamos adelante las validaciones como puede ser una factura o un recibo digital a utilizar para demostrar realmente lo que ocurrió entonces dijimos ¿Caro? la idea estaba pero no no se había llevado a la práctica la idea es anterior reforzando lo que tú decías perfecto ahora ¿cómo entra blockchain en esto? exacto entonces bueno justamente con la aparición de los DLT que son los libros contables distribuidos o la tecnología de registros contables distribuidos que en particular blockchain que es de lo que hoy estamos hablando porque bueno blockchain es un tipo de esos DLT es donde se retoma esta discusión planteada en cuanto a la triple entrada y ahí en la investigación logramos encontrar distintos autores ¿sí? que bueno que en cierta forma esta disciplina contable trata como la tecnología blockchain puede llegar a representar justamente la evolución o transformación de la contabilidad en lugar de mantener registros separados basados en transacciones las organizaciones podrían escribir sus transacciones acordadas previamente de manera con un determinado consenso directamente en un este registro contable compartido inmutable y duradero en cierta forma todos los que participan pueden obtienen en el mismo instante la misma información de esa forma se lograría se visualizaría la eliminación de la información asimétrica y de esta forma bueno resolviendo muchas veces el problema de agenda ¿nos das un ejemplo Florian? claro ¿cómo no? en realidad la concepción actual entonces de la contabilidad de triple entrada anunciada por Grig es que bueno podemos acercarnos a un ejemplo que bueno que estuvo en en un en un caso que Walmart aplicó que tuvo que ver con había un problema empresarial bastante complejo que tenía que ver con que sus digamos como sus socios transportistas habían en muchas variedades porque bueno Walmart tiene muchos centros de distribución en el país en Canadá perdón que era el caso en particular bastante disperso y bueno tenía muchos muchos puntos de dolor tenían muchas dificultades que bueno que lo que les hacía era que que bueno que no lograban tener las facturas en el tiempo adecuado para realizar los pagos y bueno justamente esta 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 clave de éxito que llevó adelante con la aplicación de ese libro o ese contrato digamos ese smart contract que utilizaron todos donde cada uno de esos transportistas seguían utilizando su contabilidad ¿no? sus sistemas independientes y bueno acordaron todos en determinado momento bueno acordar que todos sus procesos de pago estuvieran en esa blockchain ¿sí? de esa manera lograron que cada uno hacía sus registraciones en su contabilidad registraban en esa en ese en esa en esa en esa tercera entrada su 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 transacción y la y Walmart era quien quien validaba la misma y bueno de esa manera lograron entonces como una clave de éxito este integrarse a través de la tecnología blockchain lograr este mantener registros existentes en lugar en lugar de reemplazarlos porque no tuvieron que rediseñar todos los sistemas de información de cada una de esas empresas entonces bueno en cierta manera lograron ese compartimiento de información bajo ese concepto de triple de triple entrada pero entonces Flavia a ver si entendimos bien para para ejemplificar nosotros dos tenemos una transacción yo la registro en mi contabilidad con partida doble en mis libros contables como hasta el día de hoy la contraparte tuvo en este caso hace lo mismo en su propia contabilidad con su partida doble y ambas en la cadena lo que acordamos es que el servicio fue prestado y el pago realizado exactamente entonces justamente ahí aseguramos que efectivamente no haya duplicación que efectivamente los estados de cuentas de información todos sepan cuál es el estado de deuda de cada uno de esos transportistas y bueno y lograron como que sanearon un problema bastante que generaba muchas disconformidades y muchos conflictos a la hora del vínculo entre las distintas partes ¿y cómo impacta esto llevándolo a la contabilidad en la auditoría? Bien ahora pensando esto en la auditoría bueno pensemos lo siguiente cuando nosotros vamos y realizamos auditorías en distintas organizaciones bueno estamos llevamos adelante distintos procedimientos que muchos de ellos están vinculados a la validación de la información ¿sí? de qué manera por ejemplo es cuando circularizamos a los distintos a las distintas empresas que están vinculadas con la organización y bueno pedimos que nos validen la información de manera de que eso sea una evidencia que me permita validar la firmación de los estados por ejemplo financieros de la empresa bueno esta tecnología ¿qué es lo que la daría? bueno con las características que enumeró Gabriel justamente me da esa fortaleza del hecho de que la información que se encuentra en la misma cumple con todos esos requisitos ¿sí? de certeza de inmutabilidad y que bueno ¿cuál es el desafío que nos está presentando? es el hecho de que deberíamos de pensar en rediseñar nuestros procesos porque los focos de atención van a estar más vinculados quizás a esos smart contracts que se realizan o cómo se acordaron en ese ejemplo de Walmart el registro de esa información ver un poco esos códigos o esos acuerdos efectivamente que se definieron si efectivamente están correctos pero bueno lo que nos trae a nosotros como profesionales es el hecho de que nuestro foco va a estar más en el hecho de agregar valor en lo que es la sustancia de la gestión de las organizaciones y no tanto en lo que podríamos decir en la validación de datos bueno un cambio bastante grande para para la auditoría los auditores van a tener que empezar a replantearse sus procedimientos gracias Flavia vamos a continuar entonces con Martín y de lo que veníamos hablando con Flavia que continuó lo ya iniciado con Gabriel era de cómo esta tecnología puede y llevaría y ya hay experiencias hay experiencias en Noruega hay en varios países cómo cambia la contabilidad en sí misma la forma de registrar ahora eso hay pocas organizaciones que lo están haciendo hay que saber entenderlo porque de alguna forma nos abre una puerta al futuro ahora hay un problema que es totalmente distinto totalmente distinto que es hoy en día hoy ya las criptomonedas se usan como medios de pago y una empresa que no tiene ni sabe que su contabilidad podría llegar a transformarse no sabe y por ahora no está interesada en eso es probable que le pregunte al contador me me aconsejaron que pasar a vender mis productos con criptomonedas ¿qué hago? Martín ¿qué le contestarías? bueno buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias por la invitación y bueno a mí me toca un poco conversar el tratamiento contable básicamente de las NIF con respecto a a las criptoactivos y criptomonedas ahí quiero hacer una precisión porque cuando uno lee muchas veces consultas que se hacen a los distintos organismos de distintos países uno detecta cómo manejan criptoactivos y criptomonedas como sinónimos y después de toda la explicación que dio Gabriel que cómo las criptomonedas pueden ser un tipo de criptoactivos creo que eso hay que dejarlo claro de que las criptomonedas son un tipo de criptoactivos pero que los criptoactivos es un concepto mucho más amplio a mí me pasó leer normativa de algunos países que contestan le preguntan sobre criptomonedas y contestan criptoactivos entonces claramente no es lo mismo y a medida que avance el uso este claramente va a cambiar con respecto a bueno cuál es el tratamiento contable vamos a hacer esa separación vamos a entrar primero en forma específica con respecto a los criptomonedas bueno ni para criptomonedas ni para criptoactivos como tal hay una normativa específica estoy hablando de las NIF de las normas internacionales de información financiera lo único que surgió en su momento fue en junio del 2019 un comentario del comité de interpretación no llevó a emitir una sinif pero simplemente dio una interpretación de dónde podrían o cómo podrían considerarse las criptomonedas el análisis que hizo el comité fue fue medio raro porque lo que trató de hacer el comité fue encasillar a las criptomonedas en las distintas definiciones de los elementos de los estados financieros entonces dijo bueno ¿es efectivo? se fue a la NIF 32 a la definición de efectivo dijo no bueno no es efectivo porque el efectivo es donde se miden todas las transacciones del estado financiero tiene que ser aceptado dijo no es efectivo ¿es un instrumento financiero por la NIF 9? no las criptomonedas no son un instrumento financiero porque un instrumento financiero es un contrato donde hay una parte que se obliga a la otra que recibe entonces es un es un una una propia cuenta de equipo no porque son intangibles entonces fue como descartando llegando a decir bueno entiendo de que dependiendo del propósito dijo el comité va a ser o un inventario si se tiene para vender en el curso normal de la operación ¿sí? o es un intangible porque cumple la definición intangible entonces con todo lo que eso implica ¿no? y ahora si quieren al final criticamos bastante eso porque ahora vamos a hablar bastante de eso o sea ¿están pensada la NIC 2? ¿están pensada la NIC 38 para encasillar ahí a las criptomonedas? bueno en mi opinión claramente no ¿sí? para las criptomonedas ni la NIC 2 y mucho menos la NIC 38 la NIC 38 está pensada para intangibles ¿sí? con la definición de intangibles no monetarios sin apariencia física identificables pero que van a generar flujo de fondos básicamente por el uso como una marca un software una patente no está pensada la NIC 38 para una criptomoneda entonces esto ha ido que en todos los países han ido a cuestionamientos ¿no? por ejemplo si no me equivoco en Chile se le hizo una consulta al servicio de impuestos internos allá por el año 2018 y emitió un oficio 963 donde el organismo de Chile de impuestos dijo que para ellos era un intangible ¿sí? con todo lo que eso implica pero ¿qué pasó después? eso fue en junio o sea el comité de interpretación en junio dice bueno yo entiendo que podrían ser inventarios si se tienen para vender en el curso normal de la operación o si no si era un intangible con todos los problemas que ellos tienen ¿no? porque recuerden que por ejemplo intangible va a costo histórico o a costo revaluado o sea hay un mercado activo pero para revaluarlo revaluar un intangible tienes que revaluar todos los activos de esa clase ¿qué pasa si tengo dos criptomonedas y una que tiene un mercado activo y otra que no? entonces ya no puedo revaluar ninguna a su vez recuerden que la revaluación de un intangible es un ori o sea se vuelca a patrimonio o sea todas esas complicaciones que puede generar entender que la NIS38 aplica a una criptomoneda ¿sí? ¿qué pasó después? bueno en noviembre del 2019 el Diasby emite como un informe de monitoreo hizo un informe de monitoreo donde yo creo que ahí fue fue como como que lo que lo que consiguió de información lo desestimuló un poco porque hizo un estudio de agarró estados financieros de la mayoría de las empresas y dijo bueno ¿cuánto hay de criptomonedas en los estados financieros? y llegó a la conclusión que era el 0,03% o sea que era muy poco entonces dijo bueno es muy poco esto no lo voy a poner en tema de agenda ¿qué provocó eso? que los países se cortaran por sí solos ¿no? entonces tenemos por ejemplo había ejemplo ¿no? el Diasby que dijo es un inventario o va por la NIS38 como un intangible México que sacó la CINIF 22 y dice bueno son una categoría separada si puedo determinar el valor razonable a nivel de jerarquía 1 o 2 de la NIS13 van a valor razonable con cambio de resultado si no se puede medir nivel 1 o 2 valor 0 porque quiere decir que yo no puedo medir el valor eso entonces no voy a entrar en mi activo valor 0 Japón Colombia que caso Colombia por ejemplo el caso Colombia fue paradójico porque las primeras interpretaciones del comité público de Colombia dijeron que era un instrumento financiero después cambiaron y se unieron a Japón por ejemplo Japón que dice que si existe un mercado activo va a valor razonable pero que si no existe un mercado activo va a costo ya vieron otra diferencia El Salvador que es el caso que todos tenemos más conocido El Salvador salió diciendo que hay que analizar el propósito la declaró la declaró moneda legal fue la primera que lo declaró moneda legal entonces después por ejemplo dice que bueno que si lo tengo como medio de pago va a valor razonable con cambio de resultados pero que si lo tengo para especular va a valor razonable a Ori entonces esa falta de legislación provocó que los países se inversaran a cortar solos y eso es lo que tenemos a hoy ¿Qué pasó después? En marzo del 2021 a través de un informe el ASAF que es uno de los organismos asesores del IASBI que está integrado por el EFRAG que es el organismo europeo de misión de normas el EFRAG hizo un informe muy bueno y yo siempre recomiendo leerlo porque es un informe muy completo recabó información recabó normativa recabó una cantidad de cosas y después dijo bueno ¿Cuáles son las alternativas a seguir? Entonces en marzo del 2021 el foro asesor de normas contables el ASAF llamó a buscar información llamó a pedir a ver qué opinaban bueno esto es fresquito ahora en noviembre del 2019 en la comité de agenda del IASBI dijeron que básicamente había cuatro o cinco puntos que los contadores del mundo están interesados uno es todo el tema de sustentabilidad sostenibilidad unir los estados financieros con sostenibilidad eso es un informe y cambio climático el otro tema de los intangibles que nos están dando dolores de cabeza porque no se resuelve el tema de los intangibles y tenemos una norma que ya no aplica mucho y el otro tema es el caso de las criptomonedas por lo tanto este tirón de oreja creo que le hicimos todos cuando nos pidieron comentarios de bueno cuáles eran los temas más importantes entiendo que el IASBI ahora lo va a poner en agenda de discusión entonces la situación actual es el IASBI emite una opinión los organismos de cada uno de los países no la están acompañando por algo están legislando por su cuenta y están emitiendo cosas totalmente distintas con respecto a las criptomonedas ¿qué pasa con respecto a los criptoactivos otros criptoactivos que no sean criptomonedas bueno ahí hay que es muy importante ver lo que dijo Gabriel ¿sí? puede haber criptoactivos de distintos tipos activos que me representen derecho a recibir algo activos que me representen una acción entonces ahí básicamente ese informe del IFRAC lo que hizo fue que dice bueno al fin y al cabo el envase no es importante si es tecnológico si es digital no importa lo importante es lo que hay adentro entonces hay que ver ese activo digital ese criptoactivo a qué te da derecho y aplicar la norma sobre lo que te da derecho a ese activo o sea si ese criptoactivo te da derecho a un instrumento financiero tendrás que aplicarle la NIF 9 si ese criptoactivo te da derecho a recibir algo en el futuro tendrás que aplicarle la norma que corresponde entonces por ese lado yo creo que es razonable el comentario que hizo el IFRAC ¿cuáles son las alternativas? bueno se manejan tres no hacer nada ¿por qué? porque aunque ustedes no lo crean hay mucha gente que sigue opinando que esto es una moda las criptomonedas y que van a pasar o sea está en el informe este último que está en noviembre de 2019 ¿sí? después entonces hay gente que dice no hagamos nada porque es una moda que va a pasar hay otros que dicen modifiquemos lo que tenemos y eso tiene pro y contras pro es que modifiquemos lo que tenemos y estamos modificando normas que capaz que no hay que modificarlas porque para lo que están aplican ¿sí? y por lo tanto capaz que no es conveniente el pro lo bueno de eso es que no hay que emitir una norma de cero simplemente modificar esa norma y llevaría más tiempo yo siempre digo lo mismo recuerden la NIF 15 la NIF 15 pensó discutirse en el 2002 y quedó vigente en el 2018 16 años tuvimos para sacar una norma entonces 16 años acá nos pueden comer las criptomonedas o los criptoactivos entonces y el otro tema es legislar de cero la tercera alternativa ¿cuál es la contra que tiene eso? el tiempo que puede llegar a llevar ¿cuál es la ventaja? dice el EFRAG y bueno si legislas específicamente vas a legislar con el ojo a eso entonces eso es lo que tenemos a hoy o sea no hay una norma específica el IASBI creo que en mi opinión se dejó estar porque no lo tomó en serio capaz que hubo hay que ser medio también cauteloso capaz que teniendo en cuenta la información que obtuvo porque ellos te ponen ahí todos los balances te ponen estadísticas te ponen todo entonces digo capaz que esa información es que se dejó estar la pregunta es ¿qué va a venir Carolina? y ahora más y esto que acaba es más hoy estamos a jueves el lunes el IASBI solicitó que se escribieran papers de investigaciones sobre intangibles y específicamente sobre criptomonedas o sea el IASBI quiere recabar información sobre este tema o sea que yo creo que se dio cuenta de que algo va a tener que hacer efectivamente efectivamente y eso a nivel contable pero a nivel de los países la preocupación a nivel de los bancos centrales la preocupación también y de la legislación por supuesto el interés es muchísimo así que Sandra si nos cuentas un poco cómo ha ido acompañando la legislación todo este tema hola a todos muchas gracias muchas gracias Carolina y muchas gracias a todos los que están en el Zoom ahora y viendo por el directo bueno la verdad es un gusto estar siendo parte de este grupo de contadores aportando un granito de arena desde lo legal porque como se habrán dado cuenta de las exposiciones precedentes es un tema sumamente transversal o sea toca desde lo estrictamente tecnológico hasta todas las áreas que estén vinculadas con lo funcional en lo que esta tecnología se esté aplicando a nivel jurídico estamos muy parecidos a lo que contaba recién Martín y un poco más de incertidumbre porque como habrán visto la aplicación de blockchain va desde tratamiento de la información como comentaban Flavio y Gabriel hasta la nueva generación de activos entonces podemos subdividir las categorías para un análisis jurídico desde tratamiento de la información donde vamos a ver toda la normativa sobre protección de datos personales la nueva generación de activos como mencionaban Martín y Gabriel las novedades respecto a las organizaciones autónomas descentralizadas entonces también hay aspectos corporativos vinculados con respecto a la automatización de información también los smart contracts que están dentro del tratamiento de la información pero que bueno que se lo suele tratar de forma separada por su vinculación digamos con esto de la automatización de los acuerdos sabiendo gente que dice que bueno estaríamos en presencia de contratos eso es un poco uno puede tener una posición crítica al respecto y todo esto nos trae un abanico de posibilidades en el ámbito jurídico lo que más ha repercutido en los últimos desde mi bueno desde básicamente la aprobación de la ley de El Salvador hasta acá son los temas jurídicos donde ha habido un boom de regulación donde casi todos los países tienen o están presentando varios proyectos de ley en Uruguay bueno tenemos tenemos dos en este momento en trámite más todas las incertidumbres en la parte jurídica lo que hay que tener en claro y que está muy bien remarcado en los informes que han hecho varios bancos centrales como es en el caso el informe que hizo el Banco Central de Chile y que está muy en línea con el informe que sacó nuestro Banco Central también donde se reconoce el principio de autonomía de la voluntad de las personas para registrar información de la forma que lo crean conveniente y para utilizar los bienes que decidan entonces eso es re importante porque a veces ante una consulta tanto a nivel jurídico como contable la tentación de decir no está regulado no se hace es mucha entonces ahí hay que tener en cuenta que también la persona está interesada en usar estas novedades está en la libertad de hacerlo que existen algunos riesgos a nivel de incertidumbre porque la falta de regulación no dice que no se puede hacer salvo en los países donde se empezó hubo intentos de prohibición la falta de regulación lo que trae incertidumbre es de cómo hacerlo entonces bueno quiero implementar un registro de triple entrada por ejemplo pero bueno al momento toda la regulación habla de doble entrada incluso en el impacto a nivel jurídico que tiene ese tipo de registro de información el derecho está regulado el valor probatorio de los libros pero en doble entrada o sea siempre que el libro de mi contraparte ratifique mis asientos si no mis asientos en realidad hacen prueba en contra del que los hizo no se contempla una tercera entrada en el valor probatorio por ejemplo hasta bueno los temas más controversiales que son los de los activos pero que ahora en el último tiempo se han sumado muchos más y esto es lo que tiene que ver con los play to earn los game fight y el metaverso que son como las novedades del último tiempo y de lo que está lleno las redes ¿podés explicar un poquito lo del metaverso que está sonando mucho? está sonando mucho el metaverso en realidad es como una versión evolucionada de lo que ya existía en juegos online como Second Life u otros donde existe un avatar uno se puede hacer un avatar y vive una realidad virtual pero en este caso lo que lo que pretenden los entusiastas del metaverso es embeber hacer un híbrido entre la realidad y lo virtual en un lugar donde haya su propia economía donde haya un sistema propio y esto adquirió mayor repercusión luego del anuncio de Facebook si recuerdan hace un tiempo también hubo gran revuelo cuando Facebook anunció Libra la criptomoneda que al final no salió o sea que también tampoco tenemos que ver bueno esto del metaverso ya sale además hay informes respecto a la cantidad de al internet que se necesita para que funcione un metaverso el metaverso trae no solamente conectarse a internet sino usar los aparatos para poder vivir esa realidad virtual ni siquiera el 5G alcanzaría para ese tráfico de internet entonces también eso son cosas que contemplar en el sentido bueno de proyectar cuán verosímil es que esto se lleve a cabo pero lo cierto que en la parte de Play to Earn eso sí está mucho más cercano porque no se necesita con la tecnología que a ella se puede implementar y que en realidad la transaccionalidad sobre ítems de juegos ya se venía haciendo solamente como en un mercado negro digamos de cuentas y de ítems y que en los países donde pretendían impedir eso estaba como más asociado a la regulación de juegos online y de apuestas pero que ahora no se sabe bien por dónde se va a encuadrar eso y especialmente hay mucho interés de los organismos recaudadores por creo que hay uno sí, sí claro Play to Earn ya está activo hay un mensaje que sí que por eso se decía Play to Earn está totalmente presente y que hay un gran interés de están generando muchas ganancias las personas que juegan y hay un gran interés de los organismos recaudadores por ver también cómo graban esas ganancias entonces lo que vemos es que salen proyectos de ley muchos enfocados capaz en las criptomonedas entendiendo criptomonedas como los activos nativos de las blockchains públicas pero ya se están generando un montón de otras repercusiones sobre la aplicación de la tecnología que hacen que ni siquiera se ha aprobado un proyecto de ley o sea entendido a cabalidad es el fenómeno cuando ya hay otros fenómenos que también los organismos tienen la urgencia de acometer en cuanto a esta variedad de activos hay la tentación también de encuadrar a lo ya conocido y eso se ve fácilmente en todos los trabajos que se denominan la naturaleza jurídica de siempre que ven un trabajo de decir la naturaleza jurídica de es un intento por agarrar algo nuevo y encuadrarlo en un concepto que ya existe entonces ahí se va a hablar del bien mueble incorpóreo etcétera para poder darle algún tipo de encuadre lo cierto es que tal vez y eso es por lo que tal vez también ha llevado más tiempo muchos están tomando el trabajo de bueno ver cómo funciona esto y creo que el caso más claro es de Gafi donde desde 2014 viene sacando entregas y ahora últimamente casi semestralmente sobre los estudios que va haciendo y se puede ver la evolución en las recomendaciones hasta ahora entonces a nivel regulatorio el desafío está en entender que toda regulación que salga va a quedar obsoleta en lo inmediato está bueno repasar algunos de los lineamientos regulatorios que da Gafi en la última entrega que fue a fines de octubre donde destacan tres principios para aplicar las recomendaciones y que está bueno me parece que son principios que aplican a cualquier tipo de regulación no solo la que tiene que ver con los activos virtuales en general como veníamos hablando sino también para lo que hablábamos sobre tratamiento de información tratamiento de datos personales donde también existe un paradigma de la centralización ¿no? donde tiene que haber un responsable a quien a buscar etcétera y ellos destacan tres principios uno que es la equivalencia funcional otro que es la neutralidad tecnológica y el tercero que es el campo juego nivelado la equivalencia funcional va dirigida a que importa la función no importa con qué lo estoy implementando y eso va en línea con lo que decía Martín entonces nosotros cuando vemos grandes globos de conceptos como criptoactivos activos virtuales etcétera hay que entrar en la distinción de la funcionalidad y cabe el riesgo ese de decir bueno que haya una relación bueno se va a usar para tal cosa y se lo y se lo regula pensando en esa funcionalidad pero la tecnología también es tan abstracta que permite que esa funcionalidad vaya mutando y dejarlo a la subjetividad de quien lo usa es bastante no sé y se pierde bastante control la regulación porque básicamente depende de la voluntad que lo está aplicando por ejemplo un token que está prediseñado según los términos y condiciones del proyecto para hacer un utility esto quiere decir que con él voy a poder acceder a determinados servicios dentro de una plataforma o de una red y que de pronto los términos y condiciones cambian y yo ya le integro un porcentaje de beneficios dado de utilidades a distribuir eso ya me le cambiaría la naturaleza o sería por lo menos híbrido entre utilidad y security lo que se llama también existe una gran incertidumbre sobre si van a ser calificados como valores o no entonces hay determinados trabajos y leyes que dicen bueno los token todos son valores pero eso depende de qué regulación estamos por ejemplo en el caso de Chile y Uruguay que tiene una definición de valor en sus leyes de mercado de valores bastante amplia y bastante similar en el caso de Chile hay un pronunciamiento expreso del banco central donde se consideran que no son un valor pero también con términos generales el tema es que si yo tengo un token que lo hago representativo de una que lo hago que representa una que represente una acción ese token va a ser un valor lo mismo si es un certificado de participación en fideicomiso financiero etcétera entonces ahí está bueno la equivalencia funcional el otro es la neutralidad tecnológica y esto es bastante importante en la regulación porque básicamente con nacimiento de los sistemas descentralizados toda la regulación que tenemos ha quedado obsoleta porque estaba todo pensado para sistemas centralizados y eso tanto para los temas estrictamente financieros como los de cuando quiero usar la blockchain como pasarela de información como lo mencionaba Flavi y el tercero es el campo nivelado que aconseja básicamente a los estados no establecer regulaciones más beneficiosas por tratarse de determinada tecnología o determinado activo sino que bueno si se está cumpliendo una misma función financiera que se aplique la misma regulación financiera y a su vez también a todos los países que eso es un desafío que se tiene para la prevención del lavado de activos de mantener una regulación uniforme para que no haya ese supermercado de jurisdicciones no voy a la jurisdicción que más me conviene porque tiene una regulación más light y un desafío muy importante para redondear que están teniendo los reguladores es muy bien sacamos regulación hay mucho también lobby digamos que están demandando la regulación para poder hacer los negocios y el tema bueno sacamos regulación pero aplicar esta regulación controlarla es sumamente costosa es muy costoso controlar y aplicar la regulación y sancionar en este tipo de tecnología entonces también cuánto tiene que recaudar cada estado para poder sacar una regulación y aplicarla y que también los discursos que se llevan a cabo de bueno regular para que venga inversión de afuera y para convertirnos en un hub tecnológico etcétera eso ahora está se está demostrando bien cuál es el alcance entonces por ejemplo Estonia canceló muchas licencias de exchange porque decían que que bueno que no estaban cumpliendo que eran focos de bastante riesgo y que tampoco se había demostrado que se hiciera una inversión tal sino que simplemente captaban dinero de los locales pero en realidad la mano de obra calificada de eso estaba en el exterior y que tampoco era tanta la inversión entonces todos esos son desafíos que tienen que ver con observar bien cómo funciona el fenómeno Muy bien Sandra muchísimas gracias hay mucho para seguir estudiando y seguir viendo de todos estos temas hay preguntas en el chat no sé Estela si las querés leer tú si las vamos haciendo bien no hay problema yo empiezo entonces con la lectura de las preguntas tenemos a Alexis Colmenari quien dice felicitaciones a los organizadores y a todos los expositores atendiendo a los avances en computación se habla de la computación cuántica que permitirá realizar cálculos en 3 minutos y 20 segundos los que ahora tardarían en hacer las computadoras actuales en miles de años esto sería un riesgo de la blockchain dentro de unos años al lograr descifrar la clave pública y privada lo que podrían originar fraudes o desconfianza en la cadena de bloques ustedes qué opinan como soy el más tecnológico del grupo me venimos a contestar yo generalmente me los tiran a mí obviamente a medida que agregamos capacidad de procesamiento y logramos desarrollar tecnología que permite resolver problemas matemáticos más rápido que eso es lo que al final hace el desarrollo de computación cuántica hay un cierto riesgo pero se resuelve básicamente agregándole más cantidad de dígitos al problema es decir el problema de resolver si en lugar de tener una lista de 18 dígitos posibles tiene una lista de 1000 dígitos posibles no hay velocidad de procesamiento que permita resolver ese problema de todas maneras el cuestionamiento de la computación cuántica y su aplicabilidad real todavía está digamos en términos de desarrollo de una manera muy básica véanlo de esta manera la computación cuántica existe y está en funcionamiento y sin embargo no es el mecanismo utilizado para resolver hoy los problemas que plantean las criptomonedas por lo tanto yo diría que hoy no hay un riesgo es un riesgo latente siempre el de la velocidad de procesamiento pero no en el horizonte del corto y mediano plazo para complementar ahí o sea lo que dicen esto lo voy a parafrasear porque yo no sé disparar la tecnología la computación cuántica si avanzar y bueno y cayeran las manos erróneas el menor de los riesgos es blockchain o sea estaría todo roto básicamente y lo que destacan es que esto ha pasado siempre lo que pasa es que se va estudiando en paralelo y se van desarrollando los mecanismos de seguridad para cuando llega eso ya está preparado y bueno las vulnerabilidades son mínimas bien gracias Sergio Fernández comenta según lo explicado en las diferentes exposiciones ¿podemos decir que las criptomonedas y los criptoactivos están o pueden generar una revolución en la contabilidad? Bueno esa voy yo a ver Gabriel hoy empezó diciendo que a veces asociamos criptomonedas con blockchain lo que Flavia expuso muy bien es como la cadena de bloques nos da una herramienta una tecnología que puede sí traer una revolución en la contabilidad cambiando roles sobre todo del papel del auditor como quien da validez a la información contable ese es un tema con respecto a la contabilidad básicamente los criptoactivos y criptomonedas como bien explicó Martín están trayendo problemas a la contabilidad porque no hay un consenso ni hay una respuesta exacta cada país está tomando sus decisiones se hace difícil la comparabilidad después de estados financieros con el tiempo y por todo lo que dijo Martín ahora Martín complementa mi respuesta y Javi terminará tomando alguna postura lo que hablaba él al final ¿no Martín? sí ahora lo que le están pidiendo inclusive es bueno saca algo rápido para solucionar esto por lo menos para solucionar el tema de las criptomonedas rápido sácalo algo elegir algo puntual concreto que nos solucione esto porque todo el mundo se está cortando por su lado entonces yo creo que sí que va a tener que emitir algo ¿no? gracias luego Antonio Núñez comenta los títulos de propiedad específicamente los que mantienen los conservadores de bienes raíces esos documentos se pueden digitalizar para agilizar trámites ya sea de compra venta o traspaso de propiedades Flavia querés contestarlo vos yo hay una precisión que me gusta hacer cuando se nombran esos casos es si una cosa es la digitalización de un registro público centralizado cosa que se puede hacer y agilizar fuera de la blockchain digamos es decir si hay un organismo que es el que regula los títulos de propiedad de las tierras por decir algo en un país y ese organismo digitaliza su sistema que sigue siendo centralizado se avanzaría muchísimo desde el punto de vista práctico y no necesariamente requiere una blockchain para hacer eso ahora si a esa digitalización le agregamos el concepto de blockchain lo que estamos pasándolo es un sistema distribuido donde ya no dependemos de ese organismo central que es el que brinda confianza sino de que le estamos agregando la posibilidad de que todos los actores de la red sean los que garantizan la integridad de la información ¿Puedo hacer una contribución a eso desde el punto de vista de derecho? siempre que cuando salen estos proyectos de tokenización de inmuebles de tokenización para real estate todo eso si analizan en detalle los proyectos los proyectos son en realidad el token representa una participación en los beneficios de los proyectos en realidad son una participación en utilidades ¿no? cuando muchos en mucho tiempo se habló sobre no sé si se sigue hablando pero por la duda si va por ahí la pregunta donde el token representa el título de propiedad del inmueble y eso trae algunos desafíos han habido proyectos y proyectos muy ambiciosos creo que en Suiza había uno donde se integraba en la red de actores públicos privados y se planteaba un sistema muy dinámico para otro elemento de financiamiento de hipotecas etcétera pero fueron muy tan ambiciosos que no se concretaron en otros como en Georgia lo que pasó fue que había tan poca confianza en los organismos registrantes del estado que confiaban más en la red de bitcoin entonces lo que decían era bueno de ese título que estaba en una entidad estatal se mandaba un hash como explicaba a dariel a registrarse en la red de bitcoin entonces después se podía validar contra esa red pero después en otros países donde hay gran confianza del sistema de registro como en los nuestros eso trae bastantes desafíos pero además trae algunos problemas prácticos desde el punto de vista de derechos por ejemplo en todos los sistemas de derechos existe la usucapión o prescripción adquisitiva que es el fenómeno donde solo por el hecho de yo poseer un bien como si fuera el dueño y por determinado plazo etcétera con todos los requisitos yo puedo ir y solicitar que me declaren dueño entonces eso cómo se registra eso actualmente se hace el juez que emite una sentencia y esa sentencia se registra lo mismo cuando se embarga un bien y se remata una escrituración forzada en esos casos habría que ver bueno cómo se emite habría que ver yo no he visto por haber planteado ninguna solución para esos problemas o sea se emite el token se anula el token que era representativo de esa titularidad y se emite otro que se vea el nuevo dueño etcétera son como desafíos que la tecnología puede resolver porque es medio difícil decir esto no se puede hacer en general todas las cosas no se puede hacer en realidad todavía no existe la tecnología para hacerla pero si hay soluciones donde se pueda cancelar ese token y emitir uno nuevo pero también tendría que haber alguna entidad con esa potestad de hacerlo en la blockchain ahí sí se pueden resolver esos temas prácticos gracias después dice a Segovia en la parte tributaria un minero genera criptomonedas con tarjetas de video que hace un retiro en dólares desde una plataforma de intercambio a un banco en Chile ¿debe pagar impuesto? suerte Martín que te diviertas bueno a ver desde ya pido las disculpas del caso pero bueno ninguno acá somos especialistas a nivel internacional de impuestos sinceramente depende de cada país hay un tema que es que es muy importante que es básicamente primero si se va a considerar por ejemplo una criptomoneda como como una moneda porque eso no es un tema menor porque por ejemplo en Uruguay la circulación de monedas está exenta de IVA entonces que considerar a la criptomoneda como una moneda como un activo intangible no es un tema menor porque afecta a una cantidad de impuestos por ejemplo el tema del IVA tengo entendido que en ese oficio del 1963 del 2018 justamente el Banco Central de ustedes de Chile ya dijo que no era una que no era una moneda clausuró cuentas después se las hicieron abrir hubo lío legal en Chile creo que hubo todo ese tema porque algunos bancos cerraron cuentas de empresas que tenían criptomonedas y después el tribunal se las hizo reabrir las cuentas pero bueno volviendo al tema de impuestos y ahí con respecto hay toda una discusión primero en cada país de si son una moneda o no son una moneda por ejemplo por los efectos del IVA después está el tema del impuesto a la renta y ahí está todo el tema de impuesto a la renta empresarial o impuesto a la renta de persona física la mayoría la mayoría de los países en el caso de impuesto a la renta si tienes una ganancia renta bruta patrimonio mayor pagarás renta por eso y en el caso de las rentas de personas físicas por lo general por lo general se están dejando afuera pero depende de cada país por lo tanto no somos especialistas y menos en Chile de impuestos por lo tanto la idea es que hay temas a discutir que los fiscos están metidos también en un lío que no es menor acá en Uruguay hay una sola consulta que se ha hecho con respecto a esto que fue una venta de inmuebles donde se pagó con criptomonedas en la venta de inmuebles y bueno ahí el fisco dijo que la criptomoneda no era no era moneda y que por lo tanto lo que había era una permuta y bueno que debía tratarse como una permuta pero todo un tema todo un tema no menor Gracias Quiero decir que les presentamos les pusimos ahí un trabajo que resume básicamente las charlas de Gabriel de Flavia y de Martín no está tanto en la parte legal está en la parte contable que tiene mucho de lo que se dijo en esta charla que se presentó en Argentina hace muy poquito y bueno les queda como un resumen escrito para los que nos pedían powerpoint ahí lo tienen todo escrito Gracias Carolina Lizeth Sánchez pregunta recientemente se publicó en el departamento del tesoro en Estados Unidos logró entrar no que el departamento del tesoro de Estados Unidos logró entrar a los datos en una red pública que tenía datos de una red de asistencia médica que contenía las historias médicas en donde se demostró que se podía entrar a los datos en blockchain quiere decir que si se pueden hackear a ver con una red descentralizada hay dos elementos que son fundamentales uno es lo que se llama la prueba que hay que resolver para agregar registros a la red y la otra es la cantidad de nodos que hay en la red porque ¿qué pasa? si hacemos una red donde solo somos nosotros seis obtener una mayoría para imponer un bloque falso digamos es mucho más fácil que si la red tiene cientos de miles incluso las redes de blockchain funcionan mejor entre desconocidos que se tienen desconfianza que entre conocidos que se tienen confianza en el sentido de que cuanto más desconfianza hay entre las partes mejor funciona el concepto descentralizado si una red tuviera digamos pruebas muy simples digamos obviamente podríamos incluir de manera muy sencilla bloques digamos que no que no sean reales de alguna manera ¿sí? pero en las redes más conocidas más divulgadas que son lo más transparente posibles en cuanto a su codificación y que tienen un uso generalizado las probabilidades de hackeo digamos son extremadamente bajas digamos hoy en día es reconocido por tanto por la industria como por los académicos como sistemas de alta confianza digamos entonces ese tipo de cosas no deberían no deberían verse en un horizonte tampoco cercano gracias aquí Toral Monací comenta solamente que Rental ya vende bienes raíces digitalizados dice Henry Lascano dice si una empresa realiza el reconocimiento de criptomonedas en sus estados financieros en una legislación de un país que no reconoce las criptomonedas ¿esto generaría una sobrevaloración en los estados financieros? Estás monteados Sí no a ver justamente lo que pasa es que ahí habría que a ver por lo que yo entiendo es un caso donde en el país lo que pasa y ahí Sandra la tiene mucho más clara que yo es que muchas veces por ejemplo caso Colombia o no sé caso Chile puntual que muchas veces los informes del Banco Central dicen nosotros no aceptamos como moneda pero no se prohíbe el uso de los criptoactivos o de las criptomonedas eso es lo que pasa en la mayoría de los países del mundo o sea una cosa que no te la digan que como dijo Carolina hoy en El Salvador que es una moneda legal o que es una moneda como que es una moneda que como que es dinero pero otra cosa es que te la prohíban entonces en ese país habría que ver cuál es la normativa contable que se aplica y en función de esa normativa sobrevalorarás o no el activo por ejemplo el caso de México que comentaba hoy es muy exigente dice bueno yo no puedo determinar el valor razonable de esta criptomoneda a un nivel de jerarquía 1 o 2 de la NIF 13 estamos hablando de un mercado activo con todo lo que eso implica para un bien idéntico o similar ah bueno entonces es valor cero o sea justamente para eso el otro día comentamos en otra charla lo que implicó esto medir el activo por encima de lo que vale tiene un riesgo enorme y eso fue lo que pasó en la crisis del 2008 con los bienes inmuebles o sea se evaluaban determinados instrumentos financieros a valor razonable y eso provocó una desconfianza en la contabilidad financiera enorme y provocó todos los cambios que se vinieron después en la NIF 13 y los que se van a seguir viniendo entonces yo ahí la pregunta si la coto es bueno habría que ver qué normativa y si es una normativa de normas interesadas en la información financiera entiendo que no porque si el comité de interpretaciones me dijo anda la NIC 38 la NIC 38 me dice que puedo reevaluar si existe un mercado activo y que con lo que implica ver un mercado activo entonces supongamos yo tengo bitcoin ¿sí? hay un mercado activo yo entiendo que hay un mercado activo lo lleva a valor razonable pero hay un mercado activo si no va a costo histórico a lo que te costó entonces y tendrás que aplicarle el test de deterioro además por tanto entiendo que no vas a inflar tu activo si por lo menos se aplica las normas internacionales de información financiera ¿no? Complementando hubo un caso hace poco en China que China de ser el centro de la minería pasó de pronto a prohibir la minería eso trajo consecuencias de la red de bitcoin bajando la dificultad y distribuyendo aún más la red o sea que en realidad para la red fue beneficioso porque estaba muy concentrado en China y hubo un caso que justo estaba leyendo que una persona demandó a un minero porque estaba participando en un pool de minería entonces le demandó la ganancia por la minería para que se lo pagaran más otro monto en bitcoin por los daños y perjuicios etcétera y lo que hizo la corte fue declarar nulo ese acuerdo porque está prohibida la actividad entonces ellos declararon nulo entonces si eso estaba registrado en los estados como un crédito por ejemplo al declararse nulo tendría que sacarse el estado contable porque tiene una declaración de nulidad no Martín no sé cómo se registra eso pero es un crédito litigioso tendrás que evaluar el activo y si ese valor no vale tendrás que llevar algo a cero porque no tiene el poder de recupero claro pero en el caso de los créditos litigiosos cuando son declarados nulos o que no existen tengo entendido que los créditos litigiosos se ponen como notas en los contados contables en ese caso ya no contaría como un crédito no tiene valor no tiene valor no hay que castigar dejar que revelar en una nota lo sucedido claro pero ahí se revela lo infructuoso que es esa lucha de prohibitiva porque en realidad podés ir a otro país y capaz que te lo reconozcan perfecto perfecto Antonio había hecho una pregunta con respecto a cómo aplica esto en las pymes el tema de la criptomoneda en pymes y voy a aprovechar el tiro también y agregar una pregunta que está dirigida a Gabriel Rubiño dice como experto consultar en SAP ¿es posible la vinculación de la aplicación Microsoft de forma automática o sistematizada para la empresa que trabaja acá en Guatemala existen interés en esta iniciativa? y complementando con las pymes Antonio acá dice gran parte de las pymes lleva su contabilidad por un tercero un contador externo al que se le solicita un balance general para presentarlo al blanco para conseguir un préstamo en relación a una triple partida que se habla ¿qué beneficios tiene la aplicación de blockchain en la contabilidad en el manejo de la información en pymes? respecto a la pregunta de de combinar digamos blockchain con sistemas ARP eso es algo donde la mayoría de los ARP y SAP obviamente también están ya intentando o pensando en ese tema porque porque un sistema distribuido no hace desaparecer los sistemas de información centralizados de cada una de las empresas por lo tanto esos diálogos entre sistemas centralizados y sistemas distribuidos como blockchain van a ser cada vez más más relevantes y protagonistas entonces no conozco que haya hoy una integración disponible entre la blockchain de Microsoft y SAP pero si alguien tiene un proyecto concreto para trabajar en eso me encantaría sumarme porque realmente va a ser va a ser puntero o sea que me alegro muchísimo que el colega o la colega de Guatemala que planteaba el tema esté interesado en eso sobre contabilidad para pymes y la parte de triple me dejo más para Flavia que es la que más sabe un comentario en realidad como que la academia se ha inclinado más a pensar en la contabilidad de triple entrada no pensar en una contabilidad de triple partida en realidad sigue coexistiendo la contabilidad tradicional y en realidad esa triple entrada viene a termina dando como la confiabilidad de aquello que se quería acordar en esa en esa blockchain y con respecto a decir bueno puede llegar a dar soluciones a pymes podemos encontrar hoy muchos proyectos que están en proceso ¿no? no encontramos todavía un ecosistema contable o un sistema una blockchain que dé soluciones ¿sí? en sí en el diseño de los estados financieros bajo esta tecnología como plantearon después lo que sí podemos ver son distintos proyectos por ejemplo cuando se logran a nivel de cadenas productivas que logran integrarse en una blockchain donde también logran tener acuerdos de qué información compartir y bueno muchas veces terminan dando soluciones a muchas ni pymes o pequeñas empresas que no están incluidas o que no tienen un sistema de información maduro y explícitamente ahí es donde podés llegar a ver un desarrollo del NID después como les decía al inicio podemos encontrar algunas pruebas de concepto como es uno que es Avendum que es una que justamente lo que están desarrollando es un utilizando a través de un sistema de triple entrada lograr obtener toda la evidencia de acuerdo de la NID 500 para obtener toda la evidencia digo bien de todas las transacciones que realizan las empresas esa es una prueba de concepto que está en un sandbox en Noruega que bueno que en realidad lo está liberando la autoridad financiera más visualizada a probar productos en sí que desarrollen a través de la tecnología de blockchain este se metió como forma de validar efectivamente esta propuesta de investigación de la aplicación de blockchain en la contabilidad pero es algo que de nuevo está en desarrollo pero vemos que hay un fuerte potencial en eso hay que hacer muchos acuerdos de cuál va a ser la taxonomía el lenguaje en sí es un poco lo que muchos están hoy investigando Gracias Sandra ¿Querés comentar? Sí hay una aplicación más concreta que se ha venido dando y que tuvo mayor potencial con la pandemia que es respecto de la aceptación de medios de pago porque el e-commerce tuvo un aumento muy grande hoy prácticamente existen muchas herramientas para hacerse la propia página e-commerce pero la integración con medios de pago capaz que no es tan fácil y además son bastante costosos entonces muchos han optado también por integrar medios de pago con cripto Gracias Ya para ir cerrando el último comentario que lo tenía aquí dice en El Salvador la moneda adoptada es el dólar además aceptan criptomonedas para transacciones comenta Sandra Canales y Antonio Núñez dice El Salvador hace un tiempo atrás reconoció el Bitcoin como divisa de curso legal ¿Qué opinan ustedes de esta medida? ¿Se podría replicar en Chile? Yo tengo Hay gente de varios lados y de repente no diferencia los docentes No, a ver yo hay una precisión que quiero hacer obviamente adoptar una moneda de curso legal en un país es algo bastante complejo digno de tema para gente de Banco Central pero pongamos las cosas en contexto la decisión del gobierno de El Salvador está en un contexto en particular que es de un presidente tratando de dar visibilidad de plantear El Salvador como un país moderno y novedoso está marcado en un montón de cosas más que tienen más que ver con política que con economía sí obviamente llamativo sirvió como experimento para muchos sobre qué es lo que puede llegar a pasar si un país adopta Bitcoin como moneda digamos hay que tener a veces cuidado con esas cosas de diferenciar el show político de la realidad sí es interesante cosas que también han pasado en El Salvador como una pequeña comunidad que decidió utilizar Bitcoin como moneda para transaccionar lo convirtió en una especie de playa Bitcoin de Giovanna así qué bueno que es usar digamos la visibilidad que tiene Bitcoin pero a su vez hacer el experimento de usarla como moneda transaccional es decir en lo personal creo que hay que mirarlo con un cuidado de visión más de política que de política económica o de uso de criptos en los bancos centrales y la discusión de si es moneda o no ya la dimos o sea que va por ahí el tema gracias bueno dejé en el ya estamos como en los avisos de utilidad pública ya para no abusar del tiempo de nuestros expositores dejé en el chat el link para registrar la asistencia para poder entregarle después un certificado de participación de parte del Instituto Chileno de Acosto hasta el momento se han registrado 43 personas así que el resto por favor que no sea registrado que complete sus datos porque de tal manera no vamos a poder entregar certificados si no registró la asistencia ya si es que quiere el certificado también dejé en las redes sociales o sea en las redes sociales del Instituto Chileno de Acosto también en el chat para que nos sigan a través de la red y puedan seguir participando de las distintas actividades que organicemos y también ayudando aquí a un a un estudiante que nos está pidiendo colaboración si es que alguien quiere colaborar Alejandro Oteiza escribió en el chat disculpando el espacio dice soy estudiante de la carrera de contador público en proceso de tesis y nuestro proyecto trata justamente la regularización de las criptomonedas en Chile y su tratamiento contable si es posible por favor quitarle un momento de su tiempo y responder a una encuesta entonces ahí él dejó el link de la encuesta así que los que quieran colaborar también con este estudiante que está en su proceso de tesis todos hemos pasado por ahí en algún momento cierto y necesitamos a veces de algún apoyo exactamente un tema interesante de tesis y atreverse a hacerlo también hay que apoyarlo también estoy leyendo acá agradecimientos del colegio de contadores de la octava región la presidenta del colegio de contadores nos señala agradecimiento a la universidad del bio bio y felicitaciones a los expositores claro si preciso con sus ponencias saludos desde el colegio de contadores de chile consejo regional del bio bio hay otros saludos también de otros desde concepción desde colombia muchas felicitaciones ahí para los expositores así que gabriel también está también creo que por ahí ya se me están perdiendo pero hay muchos aquí también desde santa fe argentina desde el salvador nos dicen desde guatemala muchas felicitaciones del valle velasque muchas felicitaciones un excelente compartir de conocimiento muchas gracias también algunos saludos desde barranquilla colombia gracias por la invitación muy interesante el tema resulta además novedoso y desafiante excelente las exposiciones y felicitaciones a los organizadores así que desde méxico también nos saluda maría tenemos desde la plata desde mario mojidana dice muy agradecido por la excelente mario fue compañero mío en el primer posgrado que hice en la plata lo vi lo estoy viendo lo tengo sin foto pero lo estoy viendo y hoy estuvimos conectados por el que en qué caso se fijan como nos reencontramos en este punto de encuentro cierto así que por mi parte en nombre del instituto chileno de costo agradecer a los expositores por su presentación por su bondad de querer compartir con nosotros un tema tan contingente novedoso cierto y tan llamativo que todavía hay muchas cosas que no es tan clara porque es un tema que no está todavía bien masivo cierto no están masivos están recién conociendo el concepto recién aplicando hay mucho que aprender todavía ni siquiera tenemos ahí nuestras instituciones claras con respecto a qué hacer cuando aparecen esto porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza la normativa de lo que avanzan las instituciones cierto y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo entonces como academia nosotros somos los responsables de hacerle ver a las instituciones que hay temas que están ocurriendo hoy día en la cotidianeidad y ellos tienen que acelerar también el ritmo porque no puede ser que las cosas se hagan y no tengamos todavía claridad de cómo hacerlas o qué hacemos cuando tenemos esta situación qué hacemos cuando dice como por ejemplo ahí tenía un personaje nos comentaba cierto cuando hay una transacción y qué hace le cobramos impuesto no le cobramos impuesto y ahí empezamos a generar todo este debate cuando debiera también la legislación ir de la mano de los procesos y no tener que esperar una consulta ciudadana cierto para ver qué tomo ahora frente a este evento o a esta situación así que yo le agradezco también por darnos la oportunidad como instituto de transmitir esto a la comunidad la participación en realidad era fue bastante masiva la tuvimos de distintos países así que eso me alegra bastante por acá a ver estoy leyendo muchas felicitaciones desde Riberalta Bolivia buenas tardes excelente exposición Senay de Huales de la Universidad Rafael de Maracaibo en Venezuela me agrada que me enviara un certificado me envía un correo para que le haga llegar su certificado de Concepción Chile dice muchas gracias eso algún comentario final o alguna consulta final sino para ir ya cerrando la transmisión bueno les comento también que este evento fue transmitido a través del canal de Youtube les vamos a hacer llegar por correo electrónico la grabación a los participantes por si quieren volver a verlo o compartirlo con aquellos que no pudieron estar presentes el día de hoy por uno u otro motivo fue autorizado por nuestros expositores bondadosamente el que quedara evidencia de esta presentación así que ellos también nos autorizaron bondadosamente a que pudiéramos hacer la transmisión de esta Marcelo Rodríguez por acá nos comenta excelente innovadora charla comité asesor de la carrera contador público y auditor de la Universidad del Bío de Bío muchas gracias Marcelo por estar presente yo aquí estoy en mi doble rol como jefa carrera de contador público y auditor y como presidenta del Instituto Chileno de Costa así que fueron invitados también los miembros del comité asesor en este tema que es tan novedoso así que eso por mi parte Berta Silva también nos comenta acá bueno Berta Silva es parte del directorio de la conferencia académica permanente de investigación contable que tenemos en Chile una de las organizaciones pioneras tiene 33 años de funcionamiento más de 33 años recuerden si no me equivoco los números Berta me corrige y es la organización que agrupa a todos los profesores del área contable investigadores del área contable en Chile así que un honor para nosotros que ya esté presente el día de hoy y que nos haya ayudado también con la difusión entre todos los miembros de CAPI 33 años en 2022 ves si por ahí iba a acordar la cifra aquí Berta nos dice que en el 2022 cumplen 33 años así que gracias por su tiempo dice aquí Alejandra Contreras en especial sobre un tema tan innovador que pronto afectará a toda la región se aprecia mucho el conocimiento excelente la exposición para nada aburrido y muy por el contrario motivador para introducirnos cada vez más a este nuevo mundo como contadores nunca debemos olvidar que para crecer hay que aprender muy interesante su análisis muchas gracias y muchas felicitaciones éxito bueno a nosotros nos queda agradecer la invitación agradecer a los expositores agradecer por supuesto a los a los que nos están escuchando desde el Zoom a Estela por la invitación creo que ya lo dije y al Instituto Chileno de de costos y bueno tendremos alguna otra oportunidad el año que viene quizás feliz año para todos también ya que estamos cerca del cierre del año muchas gracias nos vemos en un próximo encuentro entonces un abrazo que estén muy bien chau chau me queda un segundito Estela ya gracias muchas gracias Estela un abrazo mario gracias felicitaciones gracias chau felicidades a todos cariño chau chau mario ahí encendió su camarita para que lo recordara carolina hoy de mañana lo vi en LinkedIn mario está silenciado espérame te voy a reactivar porque está silenciado no se escucha si gracias por este momento es más he pedido si me pueden aceptar como afiliado numerario del Instituto Chileno de Costos porque es muy valioso poder formar parte de recibir material de ustedes esta conferencia me pareció fuera de serie excelente quien la modera querido por eso ahí este presidente del Instituto te mandé una solicitud a ver si me la aceptan quiero aprender muchas cosas más gracias a través de ustedes creo que voy a hacer el salto cuántico el salto cuántico gracias carolina gracias a vos gracias a vos estoy acá los profesionales importantes que vos presentaste y quiero ¿cómo te enteraste? ¿hoy te enteraste? hoy me enteré a la mañana en tu LinkedIn me enteré hoy entré a tu LinkedIn yo lo vi lo vi viste que te sugiere gente en LinkedIn si gracias me enteré porque justo el domingo había estado hablando de ti entré y gracias a ellos mandé hoy la solicitud a la presidente para ser afiliado al Instituto Chileno porque me pareció una oportunidad que desconocía y ahí aprendí que el 2019 que están sí en el Instituto Chileno sí del 2019 así que mirá vos todo lo que me gané hoy gracias a tu LinkedIn un abrazo así que muchas gracias mil felicitaciones grande excelente excelente fuera de una calidad superior así que muchas gracias me lo voy a creer